...de la delincuencia, tras asaltar a varias personas en la ciudadela de La Alborada, en Guayaquil. Delincuentes se fueron a festejar, la policía realizó un operativo y los capturó en una salsoteca. Cansados de la delincuencia, vecinos capturaron a presunto delincuente que había ingresado a una vivienda de la ciudadela Pájaro Azul, ...de Guayaquil. Presidente Rafael Correa laboró en Guayaquil, solemnizó ceremonia de ascenso en la policía, y se refirió a la presunta venta de pases en la institución. Más de 12 millones de ecuatorianos están habilitados para sufragar en las próximas elecciones 2017. ...según el Consejo Nacional Electoral. En lo internacional, Huracán Matthews azotó el Caribe, ...mientras la costa este de Estados Unidos reza y se alista para un posible impacto demoledor. Así empieza la noticia, emisión estelar. Además, golpe a la unidad de investigación de delitos energéticos e hidrocarburíferos. Descubrieron una bodega clandestina de combustible en Quito. Buenas noches y bienvenidos. Iniciamos de inmediato con la información. Delincuentes asaltaron a varias personas en la ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil, ...y tras cometer el delito, se fueron a festejar a una discoteca. Agentes de la Subdirección Nacional de Investigación contra el Derecho a la Propiedad, Sid Provac, ...realizaron un operativo y capturaron a tres de los implicados. Veamos. Salieron de merendar de este comedor y mientras conversaban al frente en esta esquina de la séptima etapa de La Alborada, ...los jóvenes fueron sorprendidos por dos delincuentes que se bajaron de un vehículo para asaltarlos. Los chicos que salieron del restaurante estaban aquí con su teléfono y todo eso. Entonces vinieron estos delincuentes y le comenzaron a robarse, le llevaron los teléfonos y las billeteras y su dinero, por supuesto. Estaban armados. Vi un arma y, bueno, con mi otro compañero salimos corriendo, pero cogieron a tres de ellos, o sea, éramos cinco en total. Bueno, y cogieron a tres de mis amigos y se llevaron tres celulares, dos billeteras y un reloj. Según testigos, un motociclista esperaba a los antisociales para huir. Ahí de nuevo vino la moto, los recogió y se los llevó hasta la principal de La Alborada y allá le han estado esperando el carro que los dejó. Y los moradores de por aquí cogieron la placa del carro que estaba por aquí merodeando porque era sospechoso ese carro. Los afectados dieron aviso a la policía que capturó a tres de los implicados en la 38 y el Oro. La vecindad y el barrio es unido, le cogieron los datos, la placa y la policía pudo capturarnos. Desde el momento que ya teníamos ubicado tanto el vehículo como las tres personas que andaban ocupantes de ese vehículo, se pidió la colaboración de las víctimas que avancen al punto, quienes identificaron plenamente, tanto por la prenda de vestir como por el vehículo, por la placa y por el color. Afuera de una discoteca, una salsoteca, y al inquirir quién era el propietario de este vehículo, tres personas que se tramontaban en el mismo, se logra aprender a estas personas. Las armas de fuego no se identificaron, porque en el momento de que estas personas fueron aprendidas, estaban dentro de una discoteca y no se pudo encontrar ningún tipo de arma de fuego. La policía busca al cuarto involucrado, informó Roselena Vascones. El dueño de una vivienda de la ciudadela Pájaro Azul de Guayaquil denunció a un hombre que ingresó a su hogar aparentemente para robar. Los vecinos salieron en defensa del perjudicado y lograron capturar al sujeto. Parecía el robo perfecto, aunque el presunto delincuente no se imaginó que la casa tenía una guardiana a la que nada se le escapa. A las dos y media de la mañana, me despierto porque tengo una perrita que ladró. Me levanté, corrí la malla y veo la escalera aquí, entonces yo digo, me están robando. Advertido por los ladridos de muñeca, el dueño de la casa despertó y se dio cuenta de la situación. A pesar del golpe recibido, el sospechoso se puso de pie y caminó con intenciones de escapar, pero los vecinos no lo permitieron. Que salimos, lo cogimos allá, tres cuadras para allá arriba, lo cogimos. La gente le cayó a golpes allá. Ventajosamente, los agentes policiales han llegado a tiempo y han evitado que esta situación pase a mayores. Hasta la fiscalía llegó el acusado. Reconoció que había sustraído algo, pero de menor valor. En su defensa aseguró que fue víctima de varios golpes y que supuestamente casi lo matan. Solamente por dos camisas, porque yo soy de la calle y no tengo ropa. Y el dueño de la camisa me disparó en tres ocasiones, me traen preso a mí y a él no. Eso se llama tenencia de galear, intento asesinar. Señores, ya le digo que tiene dos retumbadores en la octa. Es un estruendo que hace. Eso es lo que él dice que ha sido bala. Por ahora, el dueño de la casa puede seguir confiando en el excelente trabajo de su pequeña guardiana. No, no se dijo nada. Tenía listo todo para llevarse nomás. Equipos de sonido, televisor, vividito, eso que tengo ahí. Informó. José Morales. Una presunta organización dedicada al robo de vehículos fue desarticulada por la policía judicial de la subzona Pichincha. En el sector de Sangolquí, en un solo día, tres carros fueron reportados como robados. A Marco le costaba creer que su vehículo fue recuperado por agentes de la judicial de Sangolquí. Cuando timbró su celular y le notificaron de la noticia, se dirigió hasta la policía para verificar que se trataba de su mismo carro. Yo me dirigí a hacer, yo siempre voy a hacer gimnasio en el baileo terapia de Sangolquí. Ingresé siete y diez de la mañana y salí ocho y media y el carro ya no se encontraba ya. Cuando se paró al frente, constató que era su mismo vehículo. Ese que le robaron el sábado pasado en horas de la mañana de una de las calles de Sangolquí. Eran expertos en acabar con los seguros, ni las alarmas servían para frenar a los audaces delincuentes. Mucha gente nos sacrificamos para tener algo en la vida y para que estas personas de un solo plumazo nos dejen sin nada, es terrible. Entre desallanamientos lograron recuperar igual número de vehículos reportados como robados del fin de semana y la detención de cinco personas presuntamente integrantes de una organización delictiva. Entre ellas cayó el supuesto líder. Esta organización se la capturó en su totalidad la que operaba en el sector del Valle de los Chillos. Varias semanas de investigaciones permitieron determinar los lugares e inmuebles que eran utilizados para guardar los carros en los desallanamientos también encontraron dos vehículos que fueron retenidos para verificar su procedencia. Estos vehículos eran montados o pleaqueados, como se conoce, y son comercializados a otras personas en otras provincias o incluso en algunos de los casos salen a otros países vecinos. La presunta organización delictiva sería la responsable de una serie de atracos que no solo se movía por Sangolquí sino también por otras ciudades buscando carros mal parqueados o mejor dicho estacionados en la vía, mientras sus dueños realizaban diferentes trámites. Por lo general de entidades financieras, de centros comerciales, y amediataban a sus víctimas, llevaban a sitios periféricos y de igual manera sustraían los vehículos así como sus pertenencias. Ahora están fuera de las calles, esperan que con esta acción los robos de vehículos bajen considerablemente aunque habrá que tener cuidado, no vaya a ser que cuenten con una llave maestra para abrir las celdas. En Quito informó, Iván Casamen. Un adolescente de 13 años murió tras ser atropellado por un vehículo en una céntrica avenida de Santo Domingo. La policía investiga para dar con el responsable de esta muerte. Durante la fría noche en la avenida Branca, la sacón de Santo Domingo, fue donde un automóvil fantasma atropelló a un menor de edad. Se escucha comentarios, nosotros vivimos a unos 100 metros de ahí, pero se dice que estaba en una bicicleta y que el carro le ha atropellado un auto. Formuladores del sector manifiestan que fue por un vehículo, no conocen características. El adolescente de 13 años fue auxiliado de inmediato y trasladado en ambulancia hacia una casa de salud, pero en el camino dejó de existir. Ya había fallecido mi primo, se le subió para tratar de reanimarlo, pero ya era todo intento de paro. Según versiones de los paramédicos, ya falleció en el trayecto. Ante la muerte del menor, sus familiares piden justicia. Yo también tengo familiares que son choferes y como se dice, nadie sale a provocar un accidente, pero tiene que haber más precaución. Adicional a eso siempre se ha pedido, pero gracias a que usted me entrevista, un semáforo en el lugar. A bordo de la misma ambulancia, el cuerpo inerte fue llevado hasta el centro forense para la realización de la autopsia, mientras se investiga quién lo atropelló. De igual manera se va a verificar con las cámaras y el debido procedimiento con el personal de tránsito y de SIA para verificar los causantes del atropello. Desde San Domingo de Los Áchiras se informó Gisela Moreira. El ministro del Interior, José Serrano, informó que ya se manejan dos hipótesis sobre la desaparición de la gente de la Dinased, Wilmer Goyes, ocurrida la semana pasada. Según Serrano, se obtuvieron imágenes del uniformado en una estación de servicio en donde se lo ve junto con otra persona. El teniente Goyes se encontraba investigando la muerte de un ex policía con doble identidad vinculado al caso González y otros. Tenemos ya datos importantes como por ejemplo que el teniente llegó a Balsar, de Balsar regresó nuevamente a Guayaquil. Tenemos algunas imágenes de una estación de servicio específicamente con otra persona. Cuando llegó a Balsar le dijo al clase que estaba con él que él iba a regresar manejando el vehículo. Dejó al clase y regresó solo en el vehículo. Vamos a esperar algunos datos adicionales por parte de la Dinased y la Fiscalía para obviamente poder determinar efectivamente cuál de las dos hipótesis sobre las que estamos siguiendo el caso pues es la que efectivamente se dio. El presidente Rafael Correa laboró en Guayaquil este martes. Aquí presidió la ceremonia de ascenso de oficiales y personal de tropa de la policía. Durante el evento se refirió a la presunta venta de pases en la institución y aseguró que este tipo de prácticas serán desterradas. El presidente Rafael Correa presidió la ceremonia de ascenso de 64 oficiales y suboficiales de la Policía Nacional. En el evento además se reconoció al personal destacado y más de 1.500 nuevos policías de línea se incorporaron a las filas de la institución. Durante su discurso el primer mandatario se refirió al caso de la venta de pases policiales. Y trataron de involucrarlos porque resulta que el presidente de repente mandaba una carta, una noticia para trasladar a un policía. Pero si ese es mi deber, si un policía se me acercaba y me decía mi esposa está en loja, yo estoy aquí en Esmeralda y estoy en Simba. Es mi deber, como presidente por esos casos humanitarios, tratar de que ese policía sea trasladado. El delito es cobrar por esas cosas que son derechos. Convertir ese derecho en mercancía, ese es el delito. Y eso es lo que ocurrió, para vergüenza de todos, en la Policía Nacional, pero tiene que ser cerrada. Durante la ceremonia, seis coroneles ascendieron al grado de generales de distrito, entre ellos dos mujeres, quienes por primera vez en la historia de la institución llegan a ese rango. El evento se llevó a cabo en el Parque Samanes, al norte de Guayaquil, donde el primer mandatario aprovechó para recorrer la nueva etapa, donde está planificada la construcción de un coliseo y dos escuelas de fútbol. Me refiero a las escuelas de fútbol en Belén y Barcelona, ¿no? Vamos a dar en como dato cuatro canchas para cada equipo, con camerinos, con enfermería, con baños. La agenda continuó en horas de la tarde en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto de Seguridad Social. Aquí el jefe de Estado constató el avance de las obras de remodelación. Se hizo una intervención de urgencia en el hospital, incluso tuvimos que armar un hospital de campaña aquí afuera, tal era el nivel de deterioro del hospital. ¿Y qué cambios que vemos el día de hoy? ¿No son esas cosas tan gratificantes? A pesar de que falta mucho. El presidente del Consejo Directivo del IES señaló que la inversión es de más de 25 millones de dólares, informó Luxiola Salazar. Y durante su conversatorio con los representantes de los medios de comunicación, el presidente Rafael Correa, informó que el gobierno cerrará su plan de financiamiento con la colocación de 2 mil millones de dólares en los mercados internacionales. Asimismo afirmó que Alianza País cuenta con un voto duro del 38% que le asegurará el triunfo a Lenín Moreno en primera vuelta y a mantener la mayoría en la Asamblea. Interés de mercados internacionales en emisión de bonos soberanos. Demuestra la confianza del mundo en el país. Apostaban los opositores, no solo que apostaban, atentaban para que no cerremos el financiamiento este año, porque era muy grande, ¿cuánto era? 9 mil millones. Casi 10 mil millones, presidente. Ya tenemos casi 10 mil millones, ya tenemos 8 mil millones concretos en la economía. Nos falta solo cerrar 2 mil millones, las fuentes están identificadas. Préstamo de 4 mil millones de dólares al Banco Central del Ecuador. ¿Qué moneda nacional tiene que respaldar el Banco Central? Viven en fantasía. Esa plata es del propio sector público, son los depósitos del sector público, es nuestro propio ahorro. Sería un absurdo dejarlo inmovilizado en el Banco Central. Una de las grandes ventajas de la organización, de las pocas, pero grandes ventajas, es que no se necesitan reservas. Marcha en Tulcán. Uno de los organizadores de esa marcha es el prefecto, que es muy cercano a Yandún, que es muy cercano a Paco Moncayo, a la izquierda democrática, el prefecto Herrera. Que lea la constitución, para que marche contra él mismo. Esa es su responsabilidad, la reactivación provincial, no del gobierno nacional. Pero como no tenemos política monetaria, porque no tenemos moneda nacional, ¿cómo respondemos a una depreciación de más del 80% de Colombia? Candidatos y expectativa electoral en nueva asamblea. Obviamente no podemos asegurar nada aquí al 19 de febrero, pero si las elecciones fueran mañana, ganaríamos en una sola vuelta la presidencia de la República, y ganaríamos mayoría absoluta en la asamblea. Eso es la encuesta, le insisto. Con 94 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó al veto del Ejecutivo, y aprobó la Ley de Incentivos Tributarios. El proyecto planteaba beneficios para los sectores productivos en materia de medicina prepagada, agricultura, transporte, entre otros. El pasado 23 de septiembre, el Ejecutivo hizo dos observaciones de forma y una de fondo, al proyecto aprobado por la legislatura el 2 de septiembre. La Comisión de Régimen Económico y Tributario analizó y aprobó las observaciones hechas por el presidente Rafael Correa. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En el sur de Quito, la Unidad de Investigación de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos ubicó una bodega clandestina de combustible. En el operativo, una persona fue detenida. Al parecer, intentaban cubrir la actividad ilegal con el manto oscuro de la madrugada, pero cuando menos imaginaban y estaban en pleno proceso de descargue del combustible, salieron de entre las sombras agentes de la UIDH, quienes las sorprendieron en delito flagrante. Las personas se ponen en riesgo. Si estamos pensando que 700 galones pueden dar para un almacenaje o llenar un tanque de 20 o 30 vehículos, imagínense cuánto podría causar en perjuicio un tipo de explosión. Manzanas enteras tal vez podrían desaparecer. El vehículo tipo tanquero con capacidad para 2.000 galones aparentemente no entregó todo en la estación de servicio porque el negocio estaba en marcha y en este caso el diésel tenía que llegar a otro lugar. No precisamente una bomba de gasolina, sino una bodega clandestina. Este tipo de delito se multiplica por miles o por cientos de miles, a veces por millones, por ser un delito que afecta gravemente a la economía del país. Pero el lucrativo negocio fue desarticulado a la madrugada de este martes. El chofer del vehículo pesado logró escapar saltando a una quebrada. No así quien estaba supuestamente a cargo de la bodega artesanal. Realizaremos un seguimiento investigativo de tal forma que podamos determinar la responsabilidad del destino ilícito que tenía el producto hidrocarburífero. Las labores investigativas empezaron hace más de un mes. Por eso presumen que la supuesta red venía operando desde hace un tiempo atrás, aparentemente aprovechando que el gobierno ya no subsidia el diésel a las grandes industrias, ofrecían combustible a menor precio y atrapaban clientes. En virtud de que tienen que adquirir producto hidrocarburífero al precio internacional. Hablan que como el negocio era llamativo y dejaba buenas ganancias, no les era difícil reclutar conductores, despachadores, administradores, para tapar la ilegal actividad que según los seguimientos generaban ingresos de más de 1.400 dólares por día. Salen del veaterio con guías de entrega de combustible hacia alguna estación de servicio, pero no entregan el total del combustible que debe ser entregado en esta estación. Muchos estarán escondidos o elevando una oración para que la única detenida no canté. En Quito informó Iván Casamino. Cuatro casas afectadas en su estructura y dos personas heridas es el resultado de una explosión que se registró en el barrio Calderón del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. Los perjudicados presumen que se trataría de un atentado con bomba, mientras que peritos del cuerpo de bomberos hablan de una posible fuga de gas. Se encuentra en desarrollo esta noticia, amigos televidentes. Sin embargo, les informamos, por otra parte, que una llamada al servicio de emergencia alertó a la policía sobre la muerte de un hombre de 56 años de edad dentro de un hotel ubicado al sur de Guayaquil. El hombre se encontraba en una de las habitaciones con una joven. Personal de criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida llegaron para investigar las circunstancias del hecho. Según el primer informe, el cadáver no presentaba ningún signo de violencia, por lo que se presume que la causa de muerte pudo haber sido natural. Retomamos la información antes mencionada. Cuatro casas afectadas en su estructura y dos personas heridas es el resultado de una explosión que se registró en el barrio Calderón del Cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. Los perjudicados presumen que se trataría de un atentado con bomba, mientras que peritos del cuerpo de bomberos hablan de una posible fuga de gas. Veamos. Momentos de pánico vivieron moradores del barrio Calderón del Cantón Santa Rosa debido a una fuerte explosión que se produjo en el interior de esta vivienda de dos pisos que dejó parcialmente destruida la planta baja de la casa. Una explosión, pero durísima, que uno se queda, que ni sabe qué es lo que pasa. Yo digo, ¿qué pasó? Me decía mi mamá, yo lo quise abrazarme, era mi madre nomás. Porque todo se arrumó ahí en la sala, la pared de la casa de mi hermana, llegó a mi sala. La onda expansiva se extendió aproximadamente a 50 metros lineales, afectando además a tres viviendas contiguas y a un vehículo que se encontraba estacionado al filo de la calle. Todo está destruido, todo está una calamidad, que no se entiende cómo ni por qué. La planta baja, una destrucción total, las casas aledañas también se encuentran destruidas, en algunos casos el 50% y otros el 25%. En el momento del siniestro en el interior de una de las casas afectadas, se encontraba un menor de edad y un joven, quienes resultaron heridos. Están en el centro hospitalario, que fueron llevados a emergencia, sé que están fuera de peligro. Agentes de criminalística y peritos del Cuerpo de Bomberos, investigan la causa de la explosión, quienes manejan la hipótesis de una posible fuga de gas. Sin embargo, el cilindro fue hallado en perfectas condiciones, lo que hace pensar a los perjudicados que se trataría de un atentado. No es el gas, porque el gas hubiera habido llamas. Posiblemente puede ser una bomba. Tere Santa Rosa, provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso. 12.816.698 ecuatorianos están habilitados para sufragar en las elecciones del 2017, según lo informó el Consejo Nacional Electoral. De ellos, 378.292 son residentes en el exterior. Un compromiso con la democracia, señaló el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, al oficializar el cierre del proceso de registro electoral para los próximos comicios generales del 2017. El cierre del registro electoral para las elecciones de febrero próximo son 12.816.698 electores habilitados para sufragar. Con cinco votos fue aprobado este registro en el Pleno del órgano. En esta mesa estuvieron técnicos de procesos electorales de Paraguay y Perú, como observadores del proceso de depuración y validación de datos. Hoy hacemos el cierre de este registro, y con esto precluye y termina esta etapa, y empiezan otras etapas, la elaboración del padrón electoral, las listas de las juntas receptoras del voto, las definiciones claras con respecto al gasto y límites del gasto electoral, de la promoción electoral. Esto en el marco de la modernización y optimización para transparentar y garantizar que dentro del registro electoral no hayan inconsistencias de electores, que sufragan constando como fallecidos, aseveraciones expuestas días atrás por representantes de distintos partidos políticos. Pero sí puedo decirles que ahora los muertos ya no votan, es decir que les quede claro a todos. Además, se informó que alrededor de mil personas están capacitadas en lo referente a los beneficiarios del voto en casa. Es para las personas que tienen más de 75% de discapacidad física y más de 65 años de edad, para que ellos voten en su casa, para que ellos tengan esa facilidad, para que ellos puedan expresar su opinión democrática al país. Informó Santiago Landeta. El fiscal general del estado confirmó que se vinculó al exgerente de Petroecuador y ex ministro de Hidrocarburos, Carlos P., en el caso de Cohecho, dentro de la investigación que la institución realiza tras el escándalo de los Panama Papers. En la asamblea se registran también las primeras reacciones. Enseguida, Operativo Mantarraya desarticuló una presunta red de narcotráfico internacional. Participaron agentes de Ecuador, Colombia y Estados Unidos. La operación dejó 25 detenidos. Ya estamos de regreso con más noticias. Autoridades de Ecuador junto a las de Colombia y Estados Unidos desarticularon una red internacional de narcotráfico que aparentemente se dedicaba a transportar y comercializar droga al norte del continente. La operación dejó 25 personas detenidas, entre ellas el supuesto cabecilla de la banda. La operación Mantarraya, en la que participaron efectivos de la UIAN de Ecuador, Dijín de Colombia, DEA de Estados Unidos, permitió desarticular una red de narcotráfico que operaba desde Sudamérica para el envío de alcaloides hacia la Unión Americana. En esta operación internacional se ha logrado la aprehensión de 25 ciudadanos. Siete en el Ecuador, 16 en Colombia y dos en Estados Unidos. Esta es una acción que se la venía preparando desde hace aproximadamente 4 meses, 5 meses. Según el ministro del Interior, José Serrano, la droga salía desde Tumaco, Colombia, hasta un punto del Pacífico frente a las costas ecuatorianas, donde lancheros de la provincia de Manaví recogían la carga y proveían el combustible a las embarcaciones mayores que trasladaban el alcaloide hacia Estados Unidos. Con esta banda es la número 10 de banda de crimen organizado de narcotráfico que desarticulamos y esta ya tenía una estructura también internacional, reitero, con una red en Estados Unidos y una red también en Colombia. Entre los detenidos se encuentran el líder de la Organización de Nacionalidad Ecuatoriana y un oficial de la Armada Nacional que filtraba información a los narcos. Este sargento primero de la Armada, como estaba trabajando en la capitanía del puerto de Manta, él conocía en qué coordenadas se estaba realizando el patrullaje, etcétera. Este individuo inmediatamente informaba a la estructura criminal para la carga de combustible donde debían ellos a su vez también botar las boyas con la droga. De acuerdo con las investigaciones, la organización habría transportado a Norteamérica unas 50 toneladas de drogas en los últimos meses. Aquí la policía hace el trabajo, hace interceptaciones telefónicas, utiliza elementos técnicos, realiza también infiltraciones en las estructuras criminales y esto, reitero, establece estos resultados importantes. Informó Ítalo Ruiz. En otro tema, recuerden que hasta hoy usted podrá votar por su maestro favorito en el concurso que realizan la UNESCO y Alba Visión para elegir al mejor docente de la región. Por Ecuador participan Carmen de Guayaquil, para quien su discapacidad física no fue un impedimento para enseñar, y Fanny de Quito, quien se convirtió en profesora de menores sordos. Solo debe ingresar a la página web www.albavisión.tv y votar por la historia que más lo impacte. Este 5 de octubre, Día Internacional de los Docentes, se conocerán los resultados. Así finalizamos, recuerden que pueden vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es RTS está más cerca de ti, gracias por acompañarnos. Lo que sigue, el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches.